Oh Dios, Tú te has fijado en mi aflicción, Tú velas por mi vida en el peligro. No me has entregado en manos de la muerte. Con este hermoso Salmo 130 hermanos, iniciamos hoy, este día, colocando en el altar las intenciones por las almas de quienes han muerto. Oremos por todos los que han muerto en estos días a causa del COVID y el valor de esta ofrenda, de esta oración que ustedes hacen por sus seres queridos, tiene un valor grande a los ojos de Dios. El Padre Luis Jaime García Cuellar Padre fundador de la obra de Don Bosco en Ciudad Bolívar Samuel Antonio Parrado Quevedo Paola Andrea Acosta Rodríguez Aura Elisa Romero Orjuela Dora Barrera Fuentes Hernando Rodolfo Ávila Florín Olga Munar de Guaquetá Bernardino Lesmes Su primer año en Tocaima, Cundinamarca Marcelino Marcelino Cárdenas En su natalicio Teresa Pérez Murcia Alberto Cárdenas Eli Correa Pinzón Ercila Jiménez de Belandia Luis Antonio López Ana Matilde Parra Berta Suta Marco Romero Soledad Rodríguez Coriolano Solano León Oviris Oviris del Carmen Causil Nueve Días Coriolano Lozano León Ana Adelina Flores José Bustos Bustos Diego Alejandro Pardo Quince Días Alejandro Alejandro Pulido Raúl Humberto Porras Hector Osvaldo Rodríguez El alma de mi papito Luis Ángel Y de todas las benditas que hoy dan gloria a Dios por tantas bendiciones que han dejado esta intención en nuestro santuario Familia de John Freddy Familia de John Freddy Tarquino Familia Pinzón Saavedra Tenjo Rodríguez Andrea Carolina León Rivero Eduard Alexi Aria Serrera Rafael Grace Romero Carol Tiburcio Marlene Trujillo Familia Castro Bautista Por el médico Nicolás Andrés Quiroga Barrera Gracias A la oración que hacen por mi ministerio sacerdotal Evangelina Muñoz Elías Rodríguez Barón Dale la salud Gladys Castro Familia Melgarejo Bautista Lucinda Aldana de Medellín Gloria María Rentería Lisa Hernández Estela Umbarila Marta López Guitday Moreno Luz Marina Atuez Bendice la Señor Leonor y Marta Gamarra Roberto Vázquez Paola Milena Orjuela Jonathan Andrés Liz Caterine Orjuela Bayona Winston Orjuela Carmen Orjuela Bayona Ana Adelina Pardo John Alexander Jiménez El diácono Eugenio Fernández El padre Ángel Pernández Pesca El padre Luis Fernando Belandia Urrego El padre Todos los padres Salesianos Bendícelo Señor Y Álvaro Huitrago Y un aplauso muy especial A quien cumple años en este día Gloria Arenas de Cuellar Felicidades Enfusa Gassugá María Yamile Vigoya Benavides María Puerto Socha 80 años Felicidades Y Ofelia López De discípulos del Padre Pío Feliz cumpleaños Y con estos sentimientos de gratitud Iniciemos nuestra celebración Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Dios está aquí Se siente fuerte su presencia entre nosotros Más fuerte y más radiante que la luz del sol Nos manda su mensaje de amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor, nacido de la Virgen María El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros Hermanos El Señor ya está en medio de nosotros Oremos unos por otros Oremos por las almas de quienes han muerto que pasan en el scroll El Padre Luis Jaime García Cuellar De la obra Don Bosco en Ciudad Bolívar aquí en Bogotá Bernardino Lesmes Un año en Tocaima Marcelino Cárdenas Oviris del Carmen Causil Diego Alejandro Pardo Por todas las almas Por quienes dan gracias Familias Familias Navas Romero John Freddy Licia Hernández Estela Umbarila Bendice el Señor A quienes cumplen hoy años Y con humildad pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor ten piedad Soy pecador ten piedad Y de mi Cristo apiádate Y de mi Cristo apiádate Contra ti yo me quedo Ten piedad Señor ten piedad Soy pecador de piedad Oremos Dios Todopoderoso Que concediste a San Sisto y a sus compañeros Dar su vida por tu palabra Y por el testimonio de Jesús Te rogamos Que la fuerza del Espíritu Santo Nos haga dóciles para creer Y valerosos para dar testimonio Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con fe la palabra de Dios Lectura de la profecía de Nahum Mirad sobre los montes los pies del heraldo que preguna la paz Festeja tu fiesta Judá Cumple tus votos Porque el criminal no volverá a pasar por ti Pues has sido aniquilado Porque el Señor restaura la gloria de Jacob La gloria de Israel Lo habían desolado los salteadores Habían destruido sus sarmientos Hay de la ciudad sangrienta Toda ella mentirosa Llena de crueldades Insaciable de despojos Escuchad Látigos Estrépido de ruedas Caballos al galope Carros rebotando Jinetes al asalto Llamear de espadas Relampagueo de lanzas Muchos heridos Masas de cadáveres Cadáveres sin fin Se tropieza en cadáveres Arrojaré basura sobre ti Haré de ti un espectáculo vergonzoso Quien te vea se apartará de ti diciendo Desolada está Nínive ¿Quién lo sentirá? ¿Dónde encontrar quien te consuele? Palabra de Dios Te alabamos Señor Yo doy la muerte y la vida Yo doy la muerte y la vida El día de su perdición se acerca Y su suerte se apresura Porque el Señor defenderá a su pueblo Y tendrá compasión de sus siervos Yo doy la muerte y la vida Pero ahora mirad Yo soy yo Y no hay otro fuera de mí Yo doy la muerte y la vida Yo desgarro y yo curo Yo doy la muerte y la vida Su palabra es vida y libertad No duerme quien me cuida es mi guardia Gloria, gloria, aleluya Su palabra es la verdad Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya El Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Si el mundo entero se arruina su vida O que podrá dar para recobrarla Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles Con la gloria de su Padre Y entonces pagará a cada uno según su conducta Os aseguro que algunos de los aquí presentes No morirán sin antes haber visto llegar Al Hijo del Hombre con majestad Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Por la proclamación de estos santos evangelios Sean perdonados nuestros pecados Amén Hermanos Terminamos En la liturgia de la iglesia La lectura del profeta Jeremías Y no quisiera Seguir Con el profeta que hoy nos propone la iglesia Sin Cerrar Esta página que hemos compartido En estas semanas de Jeremías Y quiero cerrar diciéndoles ¿Por qué? ¿Por qué Jeremías Aguantó tanto? ¿Por qué Jeremías Soportó tanto? Desprecio Burlas De no ser escuchado Con ese mensaje de Dios Enfrentar Enfrentar Profetas falsos Que engañaban ¿Por qué Jeremías? ¿Por qué no botó la toalla? Cuando quiso irse Solo a un desierto ¿Por qué? ¿Por qué lo aguantó? Y se resume en esta palabra Del capítulo 20 De Jeremías Porque Me sedujiste Señor Y me dejé Seducir Ahí está Que luz Que luz tan bella Para nuestra vida Que luz tan bella No importa No importa A veces no ser escuchados Que nos desprecien En nuestra propia tierra Pero El Señor Me sedujo Y me dejé Seducir Y ahí está La grandeza De este profeta Que encarnará Será prefigura De Jesucristo Nuestro Salvador Que será despreciado Rechazado Llevado por los sacerdotes Pero totalmente Llevado Por el amor De su Padre Confiado Al amor de su Padre Buscando Dando El amor de su Padre Dando gracias A su Padre Porque es el Señor Del cielo Y de la tierra Y hoy hermanos La iglesia Nos abre Una nueva página Pasamos De un profeta Mayor De Isaías La grandeza De Isaías Que nos anunciará El Mesías A Jeremías Que encarnará Lo que será El Mesías Que bello Resumen Podría ser ese El resumen A Otro profeta Menor Naún Recordemos Que los profetas Tienen Tres mensajes Ustedes De este COVID Salimos Entrenados En profetas Cuatro profetas Mayores Y doce Profetas Menores Y los profetas Tienen tres mensajes El mensaje Es Hay una acusación Hay Se acusa Por el pecado Hay Una Condena Un juicio Y hay Una restauración Hay una salvación Recordémoslo Hay un pecado Hay un pecado Y ese pecado Trae una condena Pero hay una restauración Que viene de Dios La salvación Y los profetas Le hablan Al pueblo de Dios Todos los profetas Le están hablando Al pueblo de Dios A los del norte En la zona de Galilea A los del sur Y cada profeta Tiene un mensaje Tiene un mensaje Para nuestra vida Ese profeta Que llegó ayer Llega hoy Iluminado Por Cristo A nuestras vidas Y hoy Llega Naún Naún Que bello Profeta Hermanos Naún Un bonito Nombre Para un nieto Naún Mijito Vaya por la leche Mire que bonito Nombre Naún Y mañana Tendremos A Abacú Otro nombre Lindo Naún Abacú Naún No le habla Al pueblo de Dios Aquí está lo hermoso De este profeta Y A mí qué Naún Yo quiero que tú te enamores De Naún Yo quiero que te enamores De Naún Es tan breve Naún Que sólo lo vamos A contemplar hoy A Naún Naún No le habla Al pueblo de Dios Entonces ¿A quién le va a hablar Naún? Naún Como Jonás ¿Se acuerdan de Jonás? Que le habló A Nínive Que no quería ir a Nínive ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque Eran los enemigos Que iban a destruir A su pueblo Y si Jonás iba a decirles A Nínive Que se convirtieran Y Nínive se convertía Pues no iban a ser destruidos Y ellos podrían llegar a destruir A su pueblo Y por eso Jonás no quería ir Y Jonás tuvo una pelea Fuerte con el Señor Inclusive después de que se lo tragó la ballena Y lo botó la ballena Jonás va a regañadientes Pero después Tiene una discusión con Dios Recuerden como El gusanito le seca La mata y todo esto ¿Por qué traigo a colación Hoy a Jonás? Porque Naún Años después Cien años después Va a ir Va a ir A donde Jonás Tuvo que ir Y ahora Naún Va a ir A ese pueblo Que Pasados los años Se les olvidó Se les olvidó El mensaje De Jonás Y ahora Se levantaron Para destruir A los hijos De Dios Y Naún Le va a hablar A ellos A los que Jonás No les quería hablar Naún Ahora va a ir A hablarles Recuerden que Jonás Les dijo Nínive Si no se convierten Serán destruidos Y se convirtieron Todos Hasta los animales Se convirtieron Las vacas Todos se convirtieron Yo no había visto Vacas Y marranos Y todos convertidos Pero ahora Naún Le va a hablar A ese pueblo Y les va a decir Miren Que viene Sobre los montes Los pies Del mensajero Que pregona La paz Y que trae La bendición Sobre Judá Y escuchen Asirios Látigos Estrépito De ruedas Caballos De galope Carros Rebotando Jinetes De asalto Llamear De espadas Relampagueo De lanzas Muchos heridos Masa de cadáveres Cadáveres Sin fin Se tropiezan En cadáveres Arrojaré basura Sobre ti Haré de ti Un espectáculo Vergonzoso Quien Te vea Se apartará De ti Diciendo Desolada Ha quedado Nínive Desolada Y destruida ¿Por qué? Porque Porque Dios Toma Venganza De los que Él ama Y cuál es El mensaje Que hoy Les quiero dejar Hermanos Amando Anaún Que un cristiano No puede tomar Venganza Con sus manos Lo que el infierno Quiere hacer Contigo Déjale A Dios Déjale A Dios Déjale A Dios Déjale Y es más fuerte Que todo El infierno Y todas Las legiones Infernales Dios Es más fuerte Y si Tú Esperas En el Señor Y le dejas Al Señor Tus luchas Y tus batallas No te preocupes Porque Dios Toma Venganza De sus Elegidos Y de su pueblo Este es el mensaje Y la venganza Más grande La destrucción Más grande Que ha hecho El cielo Es gracias Al Rey De reyes Al Señor De señores Que destruyó La muerte Muerte ¿Dónde está Tu muerte? ¿Dónde está Tu muerte? Muerte Te llegó Tu muerte Muerte ¿Dónde está Tu aguijón? Porque El Señor Vino Para vencer La muerte Para vencer Al infierno Para vencer A Satanás Y al pecado La lección Que nos queda Hoy hermanos Es Lo que Jesús Después nos dirá No se preocupen Cuando los maltraten Por causa mía No busquen Su defensa Porque Yo los voy A defender Y como nos va a defender Yo colocaré Palabras Sabias En sus labios No importa Que nos golpeen Que nos maltraten No importa Porque el Señor Traerá Venganza De sus hijos Y de sus hijos Amados Y de su pueblo El Señor Avergonzará Avergonzará Al enemigo Y desolada Quedará Nínive Que lindo Es Naún Que lección Tan bonita Nos deja Naún Que hoy La lucha No es contra nadie De carne Y hueso Sino contra espíritus Y legiones Y esa lucha La hace Muy bien Y es victoria El Espíritu Santo De Dios Por eso El que quiera venirse conmigo Tiene que negarse Tomar la cruz Que es la cruz Yo ya se los dije En una reflexión Hoy la podría resumir Que es la cruz No Recuerdan que yo les decía No es mi suegra No es mi vecina No es el cura No La cruz es la cruz El que iba a la cruz Moría Eso es la cruz Morir Si Por eso quien escucha Y a Jesús Quizá no lo sigue Pero el que quiera Seguirá Jesús Tiene que morir Tiene que morir Tiene que perder Su vida Para el mundo El que pierda su vida Por mí La encontrará Es decir Dejémosle al Señor Nuestra vida Llevemos la cruz Negémonos A nuestros caprichos A nuestras batallas A nuestras luchas Y llevemos Un Nahum En nuestro corazón Un Nahum Que De los versículos Más bellos De Nahum Padre ¿Dónde está Nahum? Busca Job Salmos Proverbios Eclesiastes Cantar de los cantares Sabiduría Eclesiástico Y después vas a encontrar Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel Daniel Oseas Joel Amosabdías Miqueas Jonás Nahum Abacut Soponías Ajeo Zacarías Malaquías El último libro Del Antiguo Testamento Será Malaquías Nahum Ahí está Nahum Busca Nahum En el capítulo 1 Y marca El versículo 7 De Nahum Nahum Que no le habla Al pueblo de Dios Sino le habla Al propio enemigo Al propio infierno Y le dice No me interesa Que tú hayas querido Destruirme Pero prepárate Porque alguien viene Que es mayor Y te va a destruir Porque el Señor Versículo 7 Del capítulo 1 Es bueno Es un refugio En horas de angustia Y protege A los que confían En él Que esta palabra Sea hoy La que resuena En sus corazones Solo les dejo hoy Esta palabra Del Señor El Señor Es bueno Dicen aún Es un refugio En horas de angustia Para todos los que Atravesamos Esta pandemia Aquí en Colombia Y en el mundo Para todos los que Estamos viendo Tantas inclinaciones Injusticias Que se cometen Tanta hambre Tanto crimen El Señor es bueno Y no solo es bueno Sino que es Refugio En horas de angustia Y protege A los que En él confían Que bello Que bello es Que bello Es Naum Jesús Fantovi Jesús En ti confío Y aquí En el santuario De la misericordia Y desde el santuario De la misericordia Yo repito Con ustedes O sangre O sangre y agua Que brotaron Del corazón De Jesús Como fuente Inagotable De tu infinita Misericordia Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío María María es Madre de gracia Y madre De misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Madre nuestra Guardemos Hoy en nuestro corazón El espíritu De Naum Que no trajo Venganza Para él Ni para su pueblo Porque anunció Que la Venganza Mayor Viene Del que Tiene poder Sobre la muerte Sobre el infierno Y sobre el pecado Y que dejará Palabras sabias En nuestros labios Amén 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 El pan y el vino Eres tú Señor Mi alimento Eres tú Señor El cuerpo Y sangre Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Porque tú Porque tú Me has dado La vida Porque tú Me has dado El existir Porque tú Me has dado Cariño Me has dado Me has dado Amor Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Y este vino Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora Te presentamos Para que lo conviertas En el pan Y en la bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Orad hermanos Para que este Sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Oremos Acoge Padre Santo Las ofrendas Que te presentamos En la conmemoración Del Papa Sisto II Y mártires Y a nosotros Tus siervos Concédenos Permanecer Siempre firmes En la confesión De tu nombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amo El Señor Este con vosotros Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque unidos En la caridad Celebramos Su muerte Con fe viva Proclamamos Su resurrección Y con firme esperanza Anhelamos Su venida gloriosa Por eso Con todos los ángeles Y los santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Los ángeles 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 Dándote Dándote gracias Todo acabada Acabado Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hace de esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios Te alabo Y te bendigo Te glorifico Y te doy gracias Cristo Se entregó Por nosotros Por tu cruz Y resurrección Nos ha salvado Señor Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda La tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los Pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate Acuérdate También de nuestros Hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Madre de misericordia San José Su casticismo Esposo Los apóstoles Y mártires San Sisto Segundo Papa Y mártires Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Hermanos La paz del Señor Este siempre Con vosotros Recibo Con cariño Y gratitud La paz Que ustedes me envían En nombre de Cristo Daos Fraternalmente La paz Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Danos La paz Hermanos Aquí está Cristo El Hijo De Dios Vivo El Cordero Que quita El pecado Del mundo Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Bienaventurados Quienes han sido Invitados A participar En este Banquete Eucarístico Comunión Espiritual Te pido Señor Por todas Las almas Que siguen Esta transmisión Que la gracia Sacramental De tu cuerpo Y de tu sangre Llene Sus vidas Y sus familias Sean Colmadas De bendición Y de la gloria Del cielo Y la comunión Que haré Con tu cuerpo Y con tu sangre No sean para mí Un motivo de juicio Y condenación Sino que por tu bondad Me sirvan para defensa De mi alma Y de mi cuerpo Que sea siempre Para mí Y para mis hermanos El alimento Que nos sana Que nos libera Y nos salva El cuerpo Y la sangre De Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén De la gloria De la gloria De la gloria De la gloria Si los que aman se dieron la espalda Hoy los brazos del Señor Te abrazan Todo estará bien Solo tienes que confiar en Él Pronto el sol saldrá Otra vez Y tú volverás a nacer Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien En mi soledad Me acompaña la fe Todo estará bien Todo estará bien En mi enfermedad Si yo estoy con Él Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Oremos Oh Dios que has enseñado el misterio de la cruz De manera admirable en los santos mártires Concédenos que fortalecidos por este sacrificio Permanezcamos siempre fieles a Cristo Y trabajemos en la iglesia Por la salvación de todos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Avisos parroquiales Gracias amigos del canal TV Familia Y gracias hermanos Hermanas Por ese apoyo que nos dan Aquí en nuestro santuario Yo quiero dejar Un recuerdo A todas las personas Que con amor Me han compartido Su pan Para compartirlo Con quien lo necesita Gracias por ese amor Que han dejado Esa ofrenda aquí Yo les Dejaré un detallito Con amor Que estoy preparando Para ustedes A quienes lo han hecho En efecto Gracias a nuestras secretarias Adriana Jennifer Emils A todos los que trabajan Aquí en el santuario Y hermanos Una bonita Noticia Para nuestra iglesia Es que el Señor Caído de Monserrate Ya estará Este fin de semana Será bajado Del santuario Y será llevado A la catedral Primada La plaza de Bolívar Y será también Llevado A la catedral De Santiago Apóstol En Fontibón Estará En la catedral De Engativá Y en la catedral De Soacha En estas diócesis Urbanas De nuestra ciudad Todos podremos Unirnos En oración Espiritual Unidos Pidiéndole a Dios La bendición Para nuestro país Y para el mundo Entero A todos ustedes Que se comunican Con nuestro santuario Para servirles Sus intenciones Su oración Aquí estamos Para servirles Con todo el cariño El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Recuerden Los quiero Con toda Mi alma Podéis Permanecer en paz Demos gracias A Dios Tu luz Brilla como Una estrella Dentro de mí Dentro de mí Solo quiero Seguir Tus huellas Porque tú Dijiste Sí Madre Que pueda Decir Sí Cada momento Que exprese En mi vivir Lo que yo siento Sí Madre Sí Hasta el final Sí Madre Sí Hasta el final Sí Madre Sí Hasta el final Gracias Padre Chucho Dios lo bendiga Gracias a Dios Por este mercado Gracias Padre Chucho Gracias A Dios Que el Padre Chucho Me dio Este mercado Gracias 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 a Dios Por este mercado Del Padre Chucho Gracias 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 Gracias